Así que no nos vas a contratar, men. Involucraremos a Subway. Oh, los Stumbleguys, ¿cómo se atreven a involucrar a Subway? Cuando leguemos a la taza estarán en problemas. ¿Podemos al menos volver a Subway y a probar la galleta de chocolate? No, destruyeron a Subway e incluso asustaron a Soy Pato LLQXJC20 y a Hilda por sus actitudes y apareceremos en las noticias y en más problemas.